Compá Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no no es de albas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel y no oscuro es la mano armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ya le gustó Ya me me gusta Música Música Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo legué en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Sabes de mamá Deca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé NM se ve Las estrellas en el techo Y hasta el lar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión Y el young es el remix Téngame paciencia Tu piel recorrer Vamos a hacer un poco de botellas en el techo Y el que me hacía que lo hicimos ayer Y el que me hacía que lo hicimos ayer Y el que me hacía que lo hicimos ayer Y el que me hacía que lo hicimos ayer Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Chau Música De poca edad, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre en mi papá Saludos pa'l vos que está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol en la sabenteción Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un plan de situación a mi parce Me prevese que le parece Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi guájale pues Ahí va una onza de rosa pastel Que se parche y me desbloquece Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Y va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y ya sabes que es show carna Pura doble frío Chau chau Y allá en la selva del Amazonas Santa Ita conocí Yo mucho le aprendí Y a esa persona muy importante Que va al lado de mi papá Ya que está aquí La mente piensa No tiene ciencia Hace rasgos Salve negocios Ando al cielo Y con paciencia Con mucha fuerza Pues ya las detone Pues ya las corone De poca edad Pero bien listo Porque la verdad Siempre persisto Pa' grande llegar En mi cabeza Siempre mi papá Saludos pa'l voz Ahora está junto a Dios En mi cabeza Lo que él me enseñó Sigo bien rocha Haciendo negocios Allá por Amsterdam La muevo yo Y me temo el gol Ya saben que es show Ya saben que es show Oh, oh, oh Que es show Oh, oh Altyazı M.K. De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble pelo Yaya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Pagabito Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta No, no, no Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regaló su super con cachas doradas La porto con gusto Por acá o por allá Cambiándome de punto Bailo y conecto un pase Y en la hielera hoy se me hace justo En los altos de lujo Me mentiras de lujo Soy hombre muy calmado No se me quiera y va Y aunque soy muy tranquilo Pues resbaldo este nido Se topan con la gente Que siempre me ha dejado No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá Aguevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma Pura doble Pura fuerza rígida Chau 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 Se me es la capital De Pulis y al lugar de mar Vete en un banco Y se la soborba en blanca Y al gobierno borlo De chamarrita paz Y los de este sombrada Porque el que puede puede Vivo lo que quiero Como van a hablar En los altos de lujo Me ven tirando el humo Las barrisas alucinan Cuando me dirán gastar La cara no va conmigo No se me está ni unido Se topan con la gente Que siempre me ha dejado Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar La cara no va conmigo Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas, comerme yo solo Y en tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solita me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Aquí te vas chiquita Nicki Nicole Dura doble pelo Mirarte a la cara y saber que esta no se muestra última vez Solo un beso y te pedimos, dime de qué va a elegirlo si queremos volver Voy a hablarlo con el viento, voy a preguntar por qué Todos nuestros sentimientos se quedaron bien ayer Todo lo que yo te di y todo lo que me diste fue pa' nada Fui pa' nada Y pensé que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará Intentar Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados Así nomás viejo Rino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban y yo ando sin ver el ebe Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás, mi pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Desde el barrio Antioquia Con el bendito Pura WP Baguettes en mi pulsera En mi cadena Y mis anillos No lo seré desde niño Tuve que luchar Por eso chimba detrás mío Porque saben lo que cargo Que traigo billete largo Y mucho para gastar Morras encima de mí De mi ganga Y de todo lo que traigo En mi cuello Por eso yo las de tono En mi cuarto Y en ese culito Las morras Me besan Pues las vuelvo loca Se besan ellas Bailan y se alborotan No ocupan flores Solo un polvo Que rosa Y sigo bendecido Con los míos En el camino Pierro Primo Bájese ya del surito Compa Junior Compa Peso Dice Uuuh Yajay Primo Bájese ya del surito Y hace chingo Mucho Se fue el veto Veneto Para la nariz La misión Tiene que cumplir Ya va repleto De valor No tengo miedo Viejo Es pa' que ya no Tiembla el dedo Procha Por si ve algún Movimiento Nos tenemos que Celar Escucha el radio Bien me apaya En cuanto deje De tronar Me vamos a jugar Lo siento Nunca me da la espalda Le doy un beso A los collares Y el cuernito Me tiene el pie Lo sé Alánzame Bocearon fuertemente Y que todos no se asusten La neta Tremos con que Parecía Dulcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar En contra mía Cuánto quieres pa' que me quites Este circo Que aquel huevo Saque feria Del perico Ya se nos va por ahí No me pesa Pa' pincharles A sus ratas Desechables Una roca Y cuando piñan Las zapapas Hay bufes O usted diga Si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo Usted me ayuda Y si le gusta Lo siento No me sirve El sargento Dijo la gente De huevos La neta Mi chaval Con eso Me gusta pelear Y que gusta Se pasamos De los mismos Nomás que si le doy Power Nos tenemos que arreglar Parecía Dulcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar En contra mía Quiero hablar Con el encargado Porque aquí no se ve El diablo No se ve Que detallazo A mensajear con la muerte Una cosete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Pues nunca se le olvida Delico Ya somos delicos morimos Y con el corrido Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por el doble pelo Por el junior A ese viejo Gordo y sazor Como de aquellos botones Que pa' la fin y quieran ser y doy ante brincar Me enamora el dinero, quiero cheque y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me lena de uno pues vengo de uno Siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto ¡Ay, ay! Bélicos morimos Me usó dudar No hay más que no hacer nada Y seguirme camino, sin llenar tu vacío Porque un ratito no me basta ya Y si mañana tú quieres volar Para perrenos vamos, y despertar temprano Con tetos empernados, y fumarnos un gallo Te llevaré hasta donde tú quieras Te compraré todita las estrellas Son las del techo de esa camioneta Subir al cielo en el privado, nena Y si tú no quieres, pues no hay ningún problema Solo momentos me dio Pues ella me enlizó Y si mañana te quieres marchar Desenreda el hechizo, hazlo, acaba conmigo Es el peor castigo, y tú eres la testigo Que nomás tú, que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú, que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú, que nomás tú, que nomás tú, que nomás tú, ¿por qué nomás tú? Porque un ratito no me basta ya Gracias por ver el video. 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 No veo el por qué no, aquí me despido, sigo en la labor. No quiero disturbios, quiero discreción. Si la andan cagando se van pa'l panteón, soy el bélico. No veo el por qué no, aquí me despido. Mucho criminal todos goludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido, siempre me llega a tiempo lo que pido. Mucho criminal todos goludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido, de alguna forma llega a lo que pido. Pasa montaña, siempre porto en mi cara, porque están duras las balas de los fierros que disparan. Y con la gorra siempre de los yankees jala por andar en la pagancia, pues ya sabes, no soy de agua. Aquí el pastel, ya rebanadas al mes, pa' que se fan de una vez. En la bolsa rosa pastel, no partiendo el quesapas. En colochi ves al cien y pa'l humo me voy también, en privadas con barbies bien. Las doble ro, dado el equipo al millón. La pleba danda siempre bien, Fendi con las nenas bien Dior. Unas abritas pa'l hambre y una tostada pa'l jale. Es la coraza que late la doble pena. En el tatuaje, cocaína para inhalarle y un toque pa' relajarme. La guardia ya se la sabe, pa' tuyo en dos, tres ciudades. Negras mis actividades, reporto y no hay novedades. Mucho criminal, todos goludidos. Mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido. Siempre me llega a tiempo lo que pido. Mucho criminal, todos goludidos. Mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido. De alguna forma llega a lo que pido. Por más que quieran parar esto no se acaba. Llega el producto y se les cae la baba. Y es pura original de la que traba. Es de la que les gustan los güeros en el gaba. Aparte de los chochos y tracas. Siguen los envíos, siguen llegando más pacas. Esta merca es de otra galaxia, Chewbacca. Este vato a nadie le saca, lo juro que te opaca. Y este negocio, si yo lo hago, yo lo hará otro. Y después de ese cabrón, otro y otro y otro y otro. Y afuera de todo, estamos cabrones nosotros. No somos la iglesia, pero tenemos devotos. Y se va en barco, en avión o carro. Y si me toca hacer la bula, los huevos me amarro. Y si la coronamos, pues lo festejamos caro. Volamos 25 putas directo pa' cabo. Mucho criminal, todos goludidos. Mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido. Siempre me llega a tiempo lo que pido. Mucho criminal, todos goludidos. Mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido. De alguna forma llega a lo que pido. Ando enfocado y la feria está llegando. Los envidiosos por mí que sigan hablando. No ha sido fácil si supieran de dónde empecé. Se escucha un dicho que se sufre para merecer. Yo seguiré trabajando, los billetes duplicando. Nada ha sido regalado, mi trabajo me ha costado. Sigo siendo el mismo, pero con más mente. Y en lo que me muevo tengo los conectes. Hoy todo es diferente, armorrido que miraba. Ahora carga su plebada, se mueve en pura blindada. Y no es prepotente. Al contrario se distingue por tratar bien a la gente. Aunque de carácter fuerte. Y andamos de oro, chavalones. Canciel Avilés. Una W peco pa' hacer. Arriba Culiacán, viejo. Puro codiciado, locos. Ahí le va, carnal. Huia, huia. Los patrullas. A diamantado traigo el cuello bien pesado Doble pistola y también un escar largo Cuerno noringo, un P90 doble cargador Son unas cuantas armas que tengo en mi colección Aquí sigo dobleteando, lo botinando pisando Un role lleno de diamonds, me gusta andar combinado Sigo siendo el mismo pero con billetes Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente, armorrido que miraba Ahora carga su plebada, se mueve en pura blindada Y no es prepotente, al contrario se distingue Por tratar bien a la gente Aunque es de carácter fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!